Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver algunas funciones de edición de audio que tiene EDIUS, que era un tema que estaba pendiente. Yo ya he abierto EDIUS, he configurado el proyecto de acuerdo al material que voy a cargar, y ahora voy a importar material con uno de los métodos que ya vimos con el explorador de archivos, algún método que vimos en un tutorial anterior. Voy a entrar a mi disco E, y en esta carpeta que dice Tutorial Sonido, tengo estas cinco carpetas, las voy a arrastrar hacia el contenedor, con lo cual EDIUS va a respetar la estructura de archivos que ya tenemos en esa carpeta, que el material ya está organizado, ya fue descargado de todas las cámaras y las grabadoras de sonido. Esto son varias entrevistas, que se han hecho como práctica con estudiantes, y están registradas con dos cámaras y con dos grabadoras de sonido, una grabadora Zoom H1 y una grabadora Tascam DR05, conectadas a distintos micrófonos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, yo voy a tomar la toma 3 de la entrevista, lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro material en la línea de tiempo, tanto de una cámara como de otra, y de los archivos de mis grabadoras voy a buscar el audio de la toma 3 de la grabadora H1 y el audio de la toma 3 de la grabadora Tascam. La primera tarea, vemos que los archivos tienen diferentes duraciones, la primera tarea va a ser sincronizar el sonido. Para ello vamos a buscar el momento donde la pizarra hace clac. Bien, voy ahora a deshabilitar el sonido de estas tres pistas. Tengo en una pista de audio y video una cámara, en otra pista de audio y video otra cámara, y en dos pistas de audio las dos grabadoras de sonido. Voy a hacer clic en este triangulito, que está aquí a la izquierda, y ahí lo que veo es que voy a poder ver un dibujo de la forma de onda del sonido. Esto lo puedo escalar para lograr una visualización más acorde a mis preferencias, y voy a buscar el momento que la claqueta voy a hacer un pequeño zoom. Bien, acá vemos que hubo un error, porque el responsable de la pizarra no la colocó dentro del encuadre, con lo cual no vemos el momento en donde las dos partes se juntan. Pero como la cámara registró sonido, sí tenemos el clac en la banda de sonido, que es ese momento donde está el clac. Bueno, aquí voy a arrastrar y voy a ajustar, que ese va a ser el inicio de esta toma. La voy a correr aquí para que no me moleste, voy a desactivar el sonido, y voy a activar el sonido de esta otra. Voy a hacer lo mismo. El clac posiblemente sea este. Ahí está. Ahí es el momento en que la claqueta hace clac, voy a ajustar el punto de entrada, lo voy a alinear con la otra toma. Ahora tengo que hacer lo mismo sobre los archivos de audio. Voy a desactivar este audio, voy a activar el de esta grabadora. En esta grabadora, ¿qué estamos viendo? Que el dibujo de forma de onda, aunque yo amplíe la visualización, la parte gráfica de la visualización, bueno, posiblemente la claqueta sea este pico que está aquí. Bien. Esa es la claqueta. Pero lo que vemos ahora es que en esta grabadora solo se escucha el canal izquierdo. ¿Por qué? Porque conectamos un micrófono mono a una grabadora que es estéreo. Eso lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Para que el sonido se escuche en ambos canales, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el archivo de audio, vamos a ir al que dice propiedades. Y en las opciones de canal vamos a elegir canal mono aural 1. Cuando aplicamos, vemos que el dibujo ha cambiado y ahora, digamos, no hay dos dibujos como podemos ver aquí, del canal izquierdo y del canal derecho, sino que solo hay un dibujo. Y el mismo sonido se reproduce en ambos canales. Y voy a ver. Bien. Estos puntos rojos que están acá, esto pintado de rojo, que serían como dos indicadores, simulan dos indicadores LED, quiere decir que el sonido tuvo un pico de saturación. Si yo hago clic en los puntos rojos, reseteo este indicador, que es para avisarme de cuando el sonido ha tenido una saturación, que quiere decir en ese caso que el sonido es inutilizable. Sin embargo, en este sonido veo que el nivel de grabación es bastante bajo. Entonces, la otra tarea que vamos a hacer es, le voy a dar clic con el botón derecho, voy a ir a propiedades, igual que cuando elegí el canal, y voy a ajustar la ganancia. La ganancia lo que hace es amplifica o atenúa todo el sonido por igual, todo ese archivo de sonido por igual, más allá del control de niveles que yo puedo tener luego en la línea de tiempo. Lo que voy a hacer aquí es, voy a amplificar en 12 decibeles, el máximo, si vemos, es 24 decibeles. Voy a amplificarlo 12 decibeles. Cuando ponga aplicar, voy a ver que el dibujo del sonido ha cambiado. Voy a aceptar. Vamos a escuchar para ver si estos picos están saturando. Bien, vemos que el sonido no satura. Ya habíamos ajustado el punto de entrada, vamos a alinearlo. Quiere decir que ahora vamos a comprobar que el sonido esté sincronizado. Es que yo tengo colgada una... Bueno, hemos cometido algún error. Ajá, no lo hemos alineado correctamente. Con el zoom nos acercamos y vemos que había un pequeño error. No, está en mi cama con mi marido. Cuando es... Vamos a desactivar esta pista que es el plano medio, plano americano, y vamos a activar esto que es la segunda cámara, que es un primer plano. Trabajar a las 9 de la noche, pasada. Bien, vemos que el sonido está sincronizado. Vamos a hacer lo mismo con este otro archivo. Vamos a activar el sonido de este canal. Desactivamos este. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vemos que el sonido está muy atenuado. La grabadora lo ha grabado a un nivel más bajo. Vamos a ir a propiedades. Elegimos el canal mono-aural 1. Y vamos a amplificar 12 decibeles, que en este caso me parece que le va a faltar un poquito más. Aplicar. Aceptar. Vamos a visualizar para ver que no tengamos ninguna saturación, ningún pico rojo aquí. Si no tienen en la interfase de EDIUS esta ventana, que es el mezclador de audio, esta ventana se activa desde este ícono de la línea de tiempo. Cliqueando en este ícono aparece el medidor de picos de audio. Y es útil tenerlo siempre a la vista en la interfase gráfica de EDIUS. Bien, el clac posiblemente sea ese. Ahí está la claqueta. Bien, ese es el momento en que la claqueta golpea. Vamos a, con alguno de los métodos que ya vimos en otros tutoriales, presionando la tecla N, ajusto el punto de entrada, arrastro, vamos a cambiar el zoom y, ¿qué pasa? Este micrófono está registrando en realidad a la persona que entrevista y que está fuera de cuadro. O sea que en realidad no vamos a tener una necesidad de una sincronización perfecta. Bienvenidos al canal de las noticias. Estamos entrevistando a Luana Masín, una mujer que sufrió un robo en su propia casa durante la noche. Cuéntanos. Bien, vemos que el sonido está sincronizado, a pesar de que este no es el micrófono del personaje que está entrevistado, pero vemos que está en sincro. Vamos a activar este botón que está aquí, que es el control de volumen, que es esta línea roja que aparece aquí. Por defecto, EDIUS lo tiene desactivado cuando incluimos una pista nueva. Y entonces tenemos que activarlo. Este control de volumen sirve para, vamos a ver un ejemplo práctico ahora, voy a eliminar este espacio y lo que voy a hacer es, voy a visualizar, vamos a achicar un poco la visualización, como para tener los dos canales de audio. vamos a agrandar un poquito más. Y vamos a activar este sonido. Entonces lo que vemos aquí es, ahí cuando se va el pizarrista, vamos a elegir todos nuestros archivos y vamos a apretar la tecla ALT-N, con lo cual ajustamos el punto de entrada y eliminamos el espacio que queda y ya tenemos ajustado el momento del inicio de la escena. Bienvenidos al canal de las noticias. Estamos entrevistando a Luana Masín, una mujer que sufrió un robo en su propia casa durante la noche. Sí. Cuéntanos. Bueno, está en mi casa. Bien, ¿qué pasa aquí? Tenemos un micrófono que está orientado hacia la persona que entrevista y otro que está hacia la entrevistada. En este momento, en donde en realidad el micrófono principal es este, lo que a nosotros nos conviene es que solo se escuche este micrófono y en este momento, donde el micrófono principal es este, nos conviene que solo se escuche este y no se escuche este sonido ambiente que está ingresando y que nos está distrayendo. De hecho, hay sonidos de ambiente, pero podemos atenuar o eliminar los del micrófono que no necesitamos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un zoom de un segundo y entonces, con el control de volumen, si yo hago clic sobre esta línea roja y hago otro clic aquí en esta línea roja, hago un clic aquí y hago otro clic aquí, lo que hice fue establecer puntos para que el nivel de sonido, para que el volumen del micrófono se modifique. Entonces, si yo bajo este punto y bajo este otro punto, lo que hago es que durante todo este tiempo este micrófono permanezca en silencio. Lo mismo puedo hacer con este otro micrófono. Aquí lo que voy a hacer es bajar, en vez de bajar de a un punto, voy a apretar la tecla mayúsculas. Fíjense, vamos a ver si lo podemos agrandar. Fíjense que el cursor cambia de forma de un signo más, que es el que está haciendo clic, agrega puntos. Si yo aprieto la tecla mayúscula, lo que hace es, me cambia como una barra y es un control que atenúa toda la línea junta. ¿Qué hemos logrado aquí? En su propia casa durante la noche. Cuéntanos. Bueno, está en mi cama con mi marido. Cuando él es de trabajar a la... Bien, lo que hemos hecho es pasar de este micrófono... Mujer que sufrió un robo en su propia casa durante la noche. Cuéntanos. Bueno, está en mi cama con mi marido. Bien. Entonces, durante todo este tiempo que habla la entrevistada, nosotros tenemos este micrófono desactivado, con el volumen en cero. Así, de esta manera, agregando distintos puntos, nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a ver, aquí el sonido de la entrevistada tiene un pico. Cama con mi marido. Ella tose y supongamos que luego, a partir de eso, yo quisiera amplificar un poco este concepto. Apreto la tecla mayúscula, subo, ahí vemos que abajo del cursor aparece un indicador de qué cantidad, en qué nivel estoy subiendo. Estoy aumentando 2.4 decibeles, con lo cual el sonido va a estar al 131%. Supongamos que quiero llegar al 150. que son 3.6 decibeles, en esta parte, porque quiero que este concepto se escuche con más nivel. Cama con mi marido, cuando él entra a trabajar a las 9 de la noche, pasada, bueno, entró a trabajar. Bien. Es a modo de ejemplo. Obviamente, hemos elevado el nivel, en un momento en que el sonido ambiente de los pájaros, justo distraía un poco de lo que decía nuestra entrevistada. No convendría hacer esto a nivel estético en este momento, pero bueno, es para mostrar cómo funciona la herramienta. Bien. Hasta aquí lo que hemos visto es importar, sincronizar, ajustar canal, ajustar ganancia y usar los puntos de mezcla con los controles de volumen sobre el canal. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar otros elementos a esta banda de sonido, que solamente está compuesta por los dos micrófonos. Para eso voy a cliquear con el botón derecho aquí, y voy a añadir una pista de audio. En realidad voy a agregar más de una. Vamos a agregar tres nuevas pistas de audio. Con lo que vemos, aquí abajo se agregaron esas pistas de audio. Y yo, aquí en mi contenedor, tengo sonidos ambientes. Por ejemplo, tengo un sonido ambiente de una disco. Si yo hago doble clic sobre el sonido ambiente de la disco, se abre en la ventana del reproductor. Fíjense que hay dos íconos. La ventana del reproductor y la ventana del grabador. Si yo cliqueo aquí en la línea de tiempo, se activa la ventana del grabador, que es el resultado de la edición. Y si hago doble clic en cualquier archivo del contenedor, se activa la ventana del reproductor, que me permite visualizar o chequear mi archivo fuente antes de utilizarlo. Vamos a poner play. Bien, esto es un sonido de una disco. De una música ambiente de una disco. Podemos arrastrarlo directamente desde la ventana del reproductor a la línea de tiempo. Con lo cual, este sonido se va a sumar a los micrófonos. Bien, aquí el problema que tenemos es que este sonido tiene un nivel demasiado alto y no permite la comprensión de lo que ella está diciendo, pero usando la misma herramienta de antes podemos usar o el control del volumen que está aquí, o con el botón derecho propiedades podemos darle una ganancia negativa. Vamos a darle, por ejemplo, menos 8 decibeles. Vamos a darle, por ejemplo, menos 8 decibeles. Aplicamos. Y... Vamos a trabajar a las 9 de la noche. Otra vez. Vamos a dar el tema de la ganancia. Es una cuestión de ir probando e ir escuchando cómo suena. Lo importante es que aquí el sonido nunca llegue al pico en rojo. El nivel al que nosotros vamos a realizar nuestra mezcla va a depender de para quién la hagamos. Si es para un canal de televisión, los canales nos van a dar cuál es el nivel de referencia. Muchas veces en menos 6. Algunos canales trabajan en menos 12. Si es para internet, para YouTube, vamos a trabajar mucho más cerca del 0. Pero cuidando muy bien de no llegar nunca a tocar el 0 y que no encienda el búmetro este en rojo. El nivel de mezcla que nosotros vamos a dar va a depender de la finalidad, del público, del medio en el que se proyecte nuestro material. Cuando es de trabajar a las 9 de la noche, pasada... Digamos, el nivel general se puede controlar con este control que está aquí. Y supongamos que yo hice mi mezcla en menos 6 de B y luego lo voy a exportar para la web. Bueno, puedo subir el nivel general de la mezcla o lo puedo atenuar. Y no van a cambiar las relaciones. Por ejemplo, vamos a ver ahí. Pasada. Bueno, entró a trabajar, yo cociné. Bien. Vamos a restablecer esto con el botón derecho en 0. Pero recordemos que es siempre muy importante que aquí no se llegue a pintar nunca en rojo. Y lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a este sonido de la disco. Lo voy a atenuar un poco más porque la verdad que está ya demasiado presente. Vamos a poner menos 15. Aquí lo podemos tipear en el teclado numérico. Después no comí, lo dejé ahí arriba. Bueno, este va para. Bien. Y aquí yo tengo una carpeta con efectos de sonido. Esta que dice efectos. Vamos a cliquear aquí donde dice fan. Aquí me aparece el contenido. Si yo, como siempre, si hago doble clic, por ejemplo, en este archivo. Aparece en la ventana de reproductor, en player. Con la barra espaciadora. Lo chequeé. Supongamos que aquí yo voy a... 9 de la noche. Pasada. Voy a poner este efecto aquí. Voy a mostrar, digamos... Vamos a mostrar un poco el nivel. Pasada. Bueno, entró a trabajar. Bien. Con eso agregué un efecto de sonido. Mientras yo vaya superponiendo elementos y siempre cuidando de que no me pase del nivel en el que yo quiera ajustar mi mezcla. Voy a lograr armar esa banda de sonido con diversos elementos. Aquí, por ejemplo, el sonido de este efecto. Si vemos aquí, nuestro audio está más o menos en menos 6 dB. Trabajar a las 9 de la noche. Pasada. Digamos, el pico de nuestro audio está llegando a menos 6 dB. Y este efecto... Pasada. Está sobrepasando. Entonces quizá convendría... Ya sea a través de la ganancia o a través de ajustar un poco el sonido. Darle un menor nivel de sonido. Por ejemplo, al 75%. Bajarlo a 2,5 decibeles. Pasada. Bueno, entró a otra... Está más acorde, digamos, al volumen general de la mezcla que estoy realizando. ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia en este momento estoy tomando menos 6 dB.